¡Hola! ¿Qué tal? Chicas, chicos, bueno, después de estas navidades un poco ajedeadas en tema de agenda de vídeos, el año que viene me tengo que planificar un poquito mejor, bueno, os voy a traer un mix de cositas porque no quería hacer un vídeo, con una cosa, por eso no habéis tenido vídeo, porque no he hecho compras como tal, las revistas tal que fatal, y los reyes, así que hoy aprovecho para enseñaros todo eso en un solo vídeo, así que si os interesa, quedaros a verlo, primero que nada, comentaros, solo me he comprado una revista, ¿por qué? porque todas traían agendas, ¿vale? y porque la otra, la que es la Glamour, no ha llegado donde yo las compro, entonces no las he visto, sé que en otros sitios he visto la Cosmopolitan, creo que era, con, creo que es el de Benefit este de las cejas, pero donde yo, solo ha llegado la grande y sin regalo, así que, y os enseño la que me compré yo, que fue esta de aquí, que era la Woman, la que no ha llegado es la Glamour, y viene con una botellita de estas, que venían en todos estos dibujitos, súper súper mona, esto es de goma, y el botecito es de cristal, voy a achacar esto, a ver si hay algo, y no, creo que no hay ninguna muestrecita de nada, ni de colonia, ni nada, es esta de aquí, yo las demás con agendas no me las cogí, porque ya del mes anterior, esta es la de enero, la del mes anterior ya tengo una agenda, así que lo veía tontería cogerme otra. Siguiente cosita, la única compra que he hecho, bueno, rectifico, esto lo pedí cuando pedí todo lo del sorteo, que ya tenemos ganadora, ya tengo sus datos, y estoy grabando esto dos días antes de que vosotros lo veáis, supongo que para cuando lo veáis, ya estará mandado. Así que, nada, compré esto, porque se la he visto a un montón de gente, y oye, yo quiero probarla, así que nada, la probaremos en un vídeo la próxima semanita. Y ahora sí que sí, los reyes. Bueno, voy a enseñaros primero lo que no es beauty, ¿vale? Y me trajeron este bolsito en marrón, es por aquí, tiene lanza larga para poderlo cruzar, y tiene tres departamentos. Yo quería que fuera con tres departamentos para poder guardar las cosas en diferentes sitios y no mezclarlos. Por ejemplo, todas las llaves en un sitio, el móvil en otro, ¿sabéis? Para que no se mezcle y enseguida poderlo encontrar. Tiene un tamaño perfecto. El negro es que parecía muy de persona mayor, así que por eso no me lo coge. Bueno, el bolso por un sitio, me cogí... Bueno, no sé si vosotras o vosotros sois de mi edad, o un poquito más jóvenes, fuisteis fans de la saga vampírica, porque yo sí, los reconozco, o sea, yo me llevaba los libros y me los devoraba en cualquier sitio, y el otro día mi cuñada me dijo que habían sacado este libro, así que me lo pedí para Reyes. Y es este de aquí. Si conocéis la saga, y conocéis a la escritora y seguisteis un poquito, sabréis que esto, que es un tochaco, que tiene, vamos a ver, vamos a ver las páginas que tiene. Esperarse, esperarse, porque... Ah, pues no tiene tantas. 796. Esta es la historia vista desde el punto... O sea, contada desde el punto de vista de Edward Cullen. Así que yo no me lo quería perder, así que me lo pedí para Reyes. Otra cosita, es esto de aquí, es una colonia, bueno, un perfumito, un agua de colonia, huele súper bien, ya os lo digo yo, viene con una colonia así tipo rolón, el botecito este grande, y la crema. Es de Aníbal Laguna, por fumos. Y huele muy bien. 7, 2, por fumos. Y ahora sí que sí, vamos a lo beauty, son dos cositas, y el rey mago se equivocó, bueno, se equivocó, pero es que se equivocaron. Vale, pero... me trajo una cosita, que era la única que había de esto allí, porque el otro estaba agotado, en la tienda en la que fue. Así que, y como no lo sabía, pues me lo trajo. Bueno, primero y principal, esto de aquí, es la paletita esta, uy, perdón, la estoy poniendo del revés. Ahí. Anda, que se me cae. Esta paletita de aquí, que le he visto a tanta gente que es tan buena, pues no lo sé, y la probaremos. Viene con tres iluminadores, así que la probaremos. Es de Essence. Y la que comentaba, que se armó un taco, es esto de aquí. Yo quería, yo me había pedido en la carta, el necesé, que vienen los bronceadores, el iluminador y demás, pero está en todos los sitios agotados, así que me trajo este. Realmente lo que yo quería probar era el bronceador, que es lo único que no está en miniatura. Pero bueno, probaremos esto, que también dicen que está muy bien. Para que lo veáis, es así, son miniaturas súper minis, pero bueno, para probar, nos sobra, así que lo ponemos a prueba, en un videíto. Y lo siguiente, y claro, la joya de la corona de los reyes, es esto de aquí. Es la paletita de Stone, de Urban Decay. Vamos a abrirla, para que la veáis, aunque estaréis hartas de verla, y hartos de verla. Es esta de aquí. Como veis, tiene todas las piedrecitas en relieve. La verdad es que es una pasada. Y son un señor espejo. Y son estas sombritas de aquí. No sé si se llega a ver lo bonitas que son. Son preciosas. No la voy a tocar, porque como os digo, quiero hacer un videíto, con todos estos productos. Así que nada, estos han sido mis regalitos de reyes, las revistas, y las compras, de este mes. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis si es así, darle un me gusta, suscribiros por aquí abajo, si todavía no lo habéis hecho, darle a la campanita, para que os lleguen todas las notificaciones, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!